En el despacho de Alcaldía fue recibida Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por parte del ingeniero Jorge Bailón Abad, primera autoridad del Cantón. Y agradecer esa colaboración, puesto que la preparación es tan importante como el mismo día de las elecciones. Autoridad Nacional recibió el apoyo del alcalde de Loja en la gestión de acciones interinstitucionales para el correcto desarrollo de las elecciones 2021 en la ciudad y establecer alianzas de cooperación. Tenemos que participar de algo que nos atañe a todos, ¿no? Y claro que con la visita aquí del doctor Luis Isnero, ¿no? No. Siempre a la hora del doctor para apoyarse. Atamaint prevé coordinar con las autoridades cantonales y provinciales a nivel del Ecuador normativas de bioseguridad durante el desarrollo de los comicios electorales del año venidero. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.